¡Ellas bailan el mundo! Estoy estallando sola porque Emir Pavón, que es mi pareja, tenía un compromiso previo y él se está cuidando muchísimo porque tiene un bebé en camino. Pero grabamos este ensayo y además Emir es un mero mole. Nada que nada. ¡Ay, qué osito! Yo sí fue así como... ¡Ay, me falta el aire! Porque además llevo un año viviendo en Acapulco y no es lo mismo la altura de la Ciudad de México que pues el puerto. ¡Ay, yo no tengo lo jacarandoso por dentro! Quisiera mover más la cadera. ¡Ay, me piste en mi dedito y me estaba tomando bien. ¡Ay, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy. Ya, ahorita se me pasa. Espero que mañana podamos ensayar juntos y si no, pues el día del estreno no pasa nada. Le dimos desde temprano hasta ahorita y pues bendito Dios, las cosas salieron pues orgánicas. El estar ensayando fuerte con cubrebocas, pues sí, te sientes súper mal, te estás ahogando y todo eso. Pues ya como al final del baile yo estoy hiperventilando y me trago el tapabocas en lugar de tragar aire y entonces ahí es cuando viene la mareación. La acoplación, el acoplamiento, pues luego no es tan fácil. Michelle está este momento bien, definitivamente es muy entrona. Yo soy disléxica, o sea, de verdad, de chiquita no podía aplaudir y abrir las piernas al mismo tiempo, no podía. No vamos a repetirlo, es que aquí ya matore, vamos a, o sea, definitivamente no le gusta como que se quede la I, ¿no?, de algún errorcito o algo. Repasar, 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 repasar. Y pues bueno, los jueces saben lo que hacen y espero que el día de mañana sea agradable para ellos. Y mi poli anda cansado, también cansado, ¿no?, del fin de semana. En un proyecto de esta magnitud tienen que dar el cielo. Los jueces están muy duros. Un tres, deplorable, un cuatro. Es la primera semana, es la primera coreografía, esperemos en Dios que nos apoyen. Ay, Dios, ayúdanos, por favor. Y aquí están obviamente, a ver, Mitch, te pusiste mal, lo pudimos verte en la mañana, ¿qué te pasó? Es que cometí el error, la verdad fue mi error, de tomarme la proteína antes del ensayo, como a los cinco minutos antes, porque dije, bueno, para que no me sienta mal, no me falte el aire, no, y pues no, con tanta vuelta, pues la proteína, así como me la tomé, así salió. ¿Qué hago? Le digo que ya dejó sello nuevamente en el CEA, ya dejó ahí su huella en el CEA. ¿Cómo van, querido Emil? ¿Cómo van los ensayos? No es lo mismo el concierto, el aplauso es inmediato, y aquí vas a ser juzgado. Pues bueno, yo creo que lo bonito de todo es echarle muchas ganas, ser muy concentrado, y ponerle toda la pasión. Sí, el escenario es muy diferente a estar en una competencia, pero las dos cosas tienen la misma similitud, porque las dos cosas son pasión, y profesionalismo, y respeto. Ahora, en este caso, fíjate, tú dices, soy disléxica, pero con un gran humor, y yo creo que es una manera de abordar bien el nervio, el humor. Pues es que es la verdad, o sea, te ríes porque es chistoso, pero es real, o sea, la comedia es reírse de uno mismo, exacto. Muy bien, también traen porra, por favor, chéquenlo, claro de que sí. ¿Qué tal mis amigos? Les habla Humberto Pavón, y quiero saludar y felicitar a la vez, a Michelle Viet, y a mi hijo, Emir Pavón. Quiero desearles mucha, pero mucha suerte. Échenle mucha gana, porque este concurso se lo van a llevar a ustedes. ¿Todo que sí? ¡Uy, dile! Las estrellas bailan el mundo. Tu papi, ahora, Mitch, por otro lado, tú también vas a traer una muy buena porra, pero por otro lado, digo, has pasado momentos difíciles, está muy reciente lo de tu papi, ¿qué le dirías en este momento? Ay, pues él está allá arriba, cuidándonos, protegiéndonos, y la verdad estoy muy contenta de estar aquí, de esta nueva oportunidad, y pues a darle con todo, como tiene que ser negrito, y este, este baile, va a ti, papá. Y también para mi chiquita, que hoy cumple cinco años, es su cumpleaños, mi Keika, le mando un beso, mi amor, hasta la casa, te amo, y a todos mis niños, a todos los amo, mi familia, gracias. Pues precisamente, en este programa, la familia es lo más importante, y te tenemos esta sorpresa. ¡Ah! ¿Tú pensaste que iban a salir por ahí? Aquí están sus hijos, que vienen con, festejando el cumpleaños, tú te estabas, estabas viendo el monitor, a ver si aparecía, pero aquí los tienes en vivo. A ver, ¿cómo está mano? Primero, vamos por el, te ayudo con el micrófono, hola mi rey, volcate para acá, para que te vean, a ver, preséntanoslos por favor, Mich. Ay, bueno, pues estos son mi, mi tropa, como yo les digo, Leandro, Michelle, Kiki, y Keika, mi chiquita. Bueno, yo hablando por acá, yo hablando con los dos, oye, bienvenidos, ¿están emocionados de ver a mamá? Sí, sí. Oye, y si la ven, ven que mamá se ve muy bonita, ¿verdad? A ver, por este lado, tú eres el mayor, ¿cuántos años tienes y cómo ves a tu mamá? 15, se ve bien guapa y deseo que gane. Verdad mi amor. Muy bien, y por este lado, ¿tú cómo ves a mami? Muy hermosa y ya sabemos que va a ganar. Muy bien, ¿y qué? Dale un besito a mamá. ¡Eso! Muy bonito. Ok, pues después de este hermoso momento, se van a quedar con nosotros, obviamente. Muy bien. Famosos, pasen, por favor, a la zona del jurado. Aquí está. Muy bien, empezamos contigo, Andy Legarreta. Ay, empezamos. Qué lindo momento, además de ver a tu familia, Michelle, y bueno, por supuesto, a tu padre, que es un encanto. Quiero decirte, Michelle, que eres muy afortunada porque tienes una parejaza. Yo creo que Emil salió a partirse la mandarina, tienes una actitud increíble, lo traes en la sangre, ¿no? Traes el ritmo en la sangre. Y Michelle, yo creo que tú tienes muchísimo para dar porque eres una niña que, pues desde chiquitita, te has dedicado a esto, has sido, bueno, principalmente actriz, pero también se puede actuar a, ¿no? Hacer la bailarina del escenario. Creo que tienes un cuerpo divino que se presta para eso. Aviéntate más, porque de verdad que hacen una pareja padrísima. A mí, yo los disfruté mucho. Muy bien. Platín. Bueno, pues mi opinión es que, antes de dar mi opinión, quiero decirles a todos, sobre todo al público, que lo estaba platicando hace ratito con Lolita y con Andrea, que las estrellas bailan en hoy tienen un grado de dificultad mayor a cualquier reality de baile. Por el único, por la única razón de que aquí son famoso con famoso los que bailan. Claro. Y en los otros reality siempre bailan un famoso con un bailarín o bailarina. Entonces, cuando hay un bailarín o una bailarina profesional, te lleva, te guía y te hace que te luzcas o que la coreografía se luzca aún mayor todavía. Y aquí, pues los dos están empezando desde cero, pero mi querido Emir Pavón ya tiene tablas en el baile, lo hizo muy bien. Creo que la coreografía empezó muy bien, empezó arriba, pero al final bajó un poquito la energía de Michelo. En general, la coreografía estuvo buena. Felicidades. Muy bien, muy bien. Lola, por favor. ¿De quién fue la selección del vestuario? A ver, en este... No, usted no. Ustedes dos, ¿de quién fue la selección del vestuario? Entre la diseñadora y nosotros. ¿Ustedes por qué? Pues nos dijeron si nos gustaba y pues sí, a mí me gustó. ¿Por qué el sombrero? Nada más para darle como un coqueterío ahí. No sé. Cuando vas a estar en un concurso y cuando vas a bailar necesitas tener... Sí, ponerte de acuerdo, por supuesto, pero confiar mucho en tu gente de vestuario porque ellos saben exactamente qué es lo que va a suceder y además les están constantemente diciendo cuál es el estilo de baile que viene. Ellos van a saber exactamente. Entonces, por favor, tengan cuidado. No decidan por los demás. ¿Qué tienen que hacer? Bailar. Baile. No les estamos pidiendo que ustedes hagan el diseño del vestuario. Entonces, les pido por favor, respeten eso y ustedes quédense con el baile. ¿Ok? Bueno. Nada más, perdón, buenos días. En realidad, no nos involucramos mucho en el vestuario, nada más nos dijeron el tono, el tipo de azul y bueno, a mí en lo personal me pareció un tono muy tropical, muy caribeño. Entonces, pues dije, pues es un tono, un azul agradable. Solamente fue como la decisión y Michelle, pues bueno, le quiso poner la parte portativa del sombrerito, la coquetería del sombrerito y ya, pero tienes razón. Que es acto, que salió volando y al final acaba estorbando y fíjate que cuando estás bailando y estás en un escenario y se te cae algo, la gente deja de verte bailar porque está preocupado por lo que está en el suelo y si no lo retiras o no lo pateas para que se quite del escenario, te roba toda la atención. Sí, te roba toda la atención y ese es un problema. Entonces, una cosa, no, por favor, si llegan y les dicen su vestuario va a ser tricolor, ustedes van a decir sí. Eso es todo lo que tiene que hacer. Señor, bailando. Vamos a la calidad. pero la crítica. Sí, no, adelante Lola, perdón. Tú no te preocupes. Adelante. Lo dijeron mis compañeros, empezaron con buena energía y se les fue de las manos. Hablaba usted que están empezando de ceros porque uno baila y el otro no. Así es. En este caso, no. En este caso, usted tiene todo para hacerlo perfectamente. Pero Emil no es un bailarín profesional. No es un bailarín profesional, lo entiendo perfectamente. Y entonces, pero aquí no estamos empezando de ceros y al final parecía que sí. Sí, muchas gracias por el comentario y a nosotros nos sirve porque realmente cada transición, paso, cuentas, las debe de hacer uno muy grandes. a lo mejor lo que no le favorece a uno mucho para el tema de pasos es la velocidad de la canción. ¿Esto es un merengue? Sí, pues un merengue, pero este es como más lentito. Entonces, por mucho que tú quieras hacer el paso grande, pues sí lo haces, pero es como... Mi amor, no usas pretextos. No, no usas pretextos. son pretextos. Suelven silencio. Hágalo bien. Muy bien. Me tengo que ir a calificaciones, por favor. Yo le doy un ocho. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos un ocho, querido Latin. Yo no sé por qué recordé a la gran maestra con todo respeto y le mando un abrazo a Emma Pulido. Ay, mi señora preciosa, mi maestra. La ama. Siete. Siete. Muy bien, ahí tenemos ocho, siete contigo, querida Lola. Yo tenía una calificación mayor a la que tengo, pero por sus pretextos de andar interrumpiendo un dos. Ahí está. Muy bien, bueno, ahí están. Y aprender a callarse. Las calificaciones, bueno, por otro lado, 17 puntos en total. Vayan por favor a backstage. Chico, narazzo.